Ahí, ahí dice, uno que pasa, siempre va pasando, pues, ese muro está mal hecho. Ahí está, mira, el huella del sangre ahí, al frente. ¿La persona intentó cruzar, subir el muro? ¿Cruzó cruzar del otro lado el muro? ¿Y ahí qué pasó luego? Y ahí había un moto y el auto. Y los carros que se cuadran acá, más culpables también. Parece que fuera paradero, combes, autos informales, todito, acaparan en este sitio. Entonces, no hay pase. Los buses grandes, desde allá, a veces cuadran hasta acá, no hay pase. Entonces, es lo que ocurre acá. Es lo que ocurre. ¿Y la persona, la moto venía a excesiva velocidad? No tanto. Había auto ahí. No chocaba el auto, creo que se fue al otro lado y se impactó al frente. Y ahí lo agarra la persona que está cruzando por esta hora. ¿Pasa siempre que las personas intentan cruzar la pista y subir el muro? Pasan. Pasan. Es que el muro es muy bajo. La gente, por no subir al puente, lo cruzan y vienen así. Pero, ¿a pocos metros hay un puente? Claro, pocos metros. A veces con carga están, no pueden subir al puente, entonces tienen que cruzar. Guardan sus cosas en el medio muro y siguen pasando la gente. Por ejemplo, la persona enferma, incapacidad, no pueden cruzar, subir al puente. A dónde esperan, de aquí a una cuadra para que cruzan, para que tomen el carro. Es lo que ocurre. Ahora en la mañana hay un informe, un carro minero ha venido, ya lo ha desmentido el puente ya. Ahí está el... ¿Quiñón? Por un rato, al paso, pum, lo botan y la gente sigue llegando. ¿No se puede pedir que tampoco es seguro, verdad? No, no hay seguro. Los carros son informales, no entienden. En días sábados, en feriados, hacen lo que ellos quieren. No hay control. ¿Qué le exigen a ustedes las autoridades? Lo exigimos, que se ponga, pues, mano dura o que ponga, que tenga los carros donde pueden estar, en su paradero o su terminal, no acá, pues, acá todo. Y los carros que entran, hasta por encima de la vereda suben, para que puedan pasar los buses, se plantan ahí, no se mueven hasta que llegan sus pasajeros. Estamos de masa, no hay control, verdaderamente. En la mañana ha chocado el puente, un trailer ha chocado y lo ha lastimado demasiado. Mira cómo está todo quebrado y encima está roto el puente, ahorita está bien rajado. Por eso está muy peligroso. Nosotros no queremos este muro del medio, no estamos de acuerdo que haya este muro, porque hay personas inconscientes, discapacitadas, que no pueden pasar. También hay personas ancianas de tercera edad, tampoco puede pasar. ¿Por dónde puede caminar? Agarran los motos, motos injormales, que tantos motos que hay, injormales, que no tienen ni licencia por último, cobran muy caro. Para que haga dar la vuelta, cobra cuatro soles, cinco soles. ¿Y dónde está la gracia? Acá el alcalde de Chancay debe ver todo. Acá nosotros necesitamos este pase que esté abierto. Nosotros no necesitamos este muro. Y aparte de eso, el Chancay tiene que ver también, mira cómo se colocan los autos injormales, que vienen de lejos, se colocan a la fila. Por eso no dejan pasar los autos, los que vienen de Huacho, agarran la carrera para que pasan de frente. ¿Este puente es seguro para usted? No, no está seguro este puente. No está seguro, porque el puente está rajado. No está seguro ese puente, no queremos ese puente. Hoy día mismo le ha lastimado un trailer también. ¿Qué le diría usted a las autoridades? Que pongan mano dura, que pongan más seguridad en esta vía. Más seguridad queremos en esta vía, porque no queremos que haya más accidentes. Pasa 30, 40 personas, se caen y los buses pueden estar pasando, o puede pasar mucho accidente.